Yo voy subido en mi moto, pensando en no trabajar Porque el trabajo que rindo, otro se lo ha de llevar Me pican las meloditas, por la mañana empurrar Y si no paro, reviento, hasta la lengua saca Y cuando llegas a casa, esto te dice el papa Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino Y ahora escucha los consejos que como padre te doy Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino Y ahora escucha los consejos que como padre te doy Música Querido padre te digo Que algún caso te dé hacer Pero soy joven y quiero Con esta mierda romper Me pican las meloditas Por la mañana empurrar Y si no paro, reviento, hasta la lengua saca Y cuando llegas a casa, esto te dice el papa Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino Y ahora escucha los consejos que como padre te doy Música Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino Y ahora escucha los consejos que como padre te doy Música 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 Querido padre te digo Que algún caso te dé hacer Pero soy joven y quiero Con todo esto romper Me pican las meloditas Por la mañana y luego cuando anochece Por la mañana el pular Y luego cuando anochece Me vuelven a picar Y cuando llegas a casa Esto te dice papa Música 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 Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino, ahora escucha los consejos que como padre te doy. Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino, y ahora escucha los consejos que como padre te doy. Hijo mío, libertino, vas por muy mal camino, y ahora escucha los consejos que como padre te doy.